hoy hicimos un día muy interesante arrancamos por el parque saint james que es a donde queda el booking and palace mucho movimiento de personas no entendíamos por qué y luego descubrimos que es qué se hace el cambio de guardia que es un evento que en esta época de verano se hace muy seguido pero parecía un evento pues que pensé que la reina iba a salir o algo pero no es que es muy cotizado muy demandado muchos tumultos mucha fila y bueno con los binóculos pudimos verlo desde lejos y luego podremos documentarlo bien por qué medio como pereza con tanta gente ahí tanto tumulto de habiendo llegado tan tarde pero en el booking and palace tiene 700 habitaciones por aquí por esta calle que está permanentemente cerradas se hacen los desfiles en las carrozas de la reina y al booking and palace se puede entrar se puede ir a donde están las carrozas y abren una parte del palacio sobre todo ahora en verano nos comemos un santo chito a lo estilo inglés en la manga por aquí vimos un café muy chévere en este parque con buenos vallos el monumento a los veteranos de la segunda guerra mundial todavía muy recordado este evento después de 60 70 años todavía uno que les ponen flores en esta plaza se hacen desfiles a caballo y se empieza a volver una zona muy de política donde está también la abadía de westminster que se la voy a mostrar ahora aquí es muy simpático los vídeos de esta parte en youtube porque cuando ese guardia va a cambiar sale por este camino que es el camino de la reina y en verano que hay mucho tumulto él atropella a la gente y los empuja lo mismo los turistas se toman fotos con este caballo y he visto en internet que ha mordido a más de una persona le jala el pelo a las mujeres y estos por ejemplo estos señores se fueron así elegantes para la primera guerra mundial con sus yelmos y sus vestidos rojos y esos yelmos brillaban y les tumbaban la cabeza y un balazo con las ametralladoras en la primera guerra y el rojo era el peor color que alguien quiere cuando se quiere ocultar en una trinchera el monumento a las mujeres que pelearon en la segunda guerra mundial que ahí salió mucho de la liberación femenina porque ya estuvieron que irse para las fábricas a hacer a ensamblar aviones tanques de todo entonces ahí se ve que hay vaticas pero también hasta uniformes de soldados en esta calle que es la calle 10 de downing street es donde queda la casa del primer ministro por ejemplo aquí renunció margaret thatcher entre lágrimas y ha habido pues ahí se pronuncia al frente de esa casa que es a mitad de cuadra se pronuncia el primer ministro siempre en este edificio en el ala derecha que vamos a mostrar quedaba el búnker de churchill churchill fue un presidente que se le tuvo que plantar solo a los alemanes cuando ya estaba vencido polonia bélgica francia y aquí en esta entrada queda su búnker que se veía así por dentro y este edificio es el tesoro del reino unido acuérdense que las monedas las libras esterlinas y todas las monedas se soportaban en oro o sea los países tenían que tener esas reservas de oro para poder emitir moneda y ya eso cambió esta es la bahía de wenz mister tiene la iglesia donde se han realizado 32 bodas reales hay enterradas en sus criptas abajo más de 3000 personas prestantes y de la curia y ésta este icono del reino unido que es el big ben que es este reloj la bahía de wenz mister tiene también esta plaza al lado que es la plaza del parlamento porque en esa bahía está la iglesia está el parlamento al lado que está la cámara de los lores y la cámara de los comunes unos de ellos son escogidos por voto popular otros no es aquí esta diosa alada curiosidades como el uber boat que no lo hemos ensayado ahora que probarlo vimos que aquí al lado hay un café muy bonito en la bahía de wenz mister pero por la pinta de la gente parece que es más como para los equipos de ayudar los parlamentarios está muy bonito el reloj porque está recién lavadito pues toda la torre está muy clara porque la la limpiaron del smog se puede entrar vale como unas 30 o 40 libras hay que entrar porque debe ser muy bonita la bahía del parlamento si yo creo que no se puede entrar ahí en la bahía de wenz mister es donde coronan a los reyes y donde se celebran las boas reales aquí sí se siente mucho el ambiente turístico pero son muchos los turistas que estamos acá pero no se ve mucho por lo grande que es la ciudad este monumento a la batalla de inglaterra que es importantísima cuando la gente se tenía que esconder en los software porque empezaron a bombardear a la población civil y para ellos fue pues un logro heroico este es el ojo de londres o london hay que tiene 150 metros de alto las cabinas se demoran más o menos media hora en dar la vuelta caben muchas personas en cada cabina pero ya hay otras mucho más altas en dubai en las vegas etcétera el ministerio de defensa en que se ve el edificio como una especie de búnker los pubs que de verdad son 16 mil pubs en la ciudad pero no lo dejan de descrestar a uno trafalgar el square que es muy famoso y siempre lo llevan a uno a conocerlo pero lo importante es este mariscal que se llama nelson y ganó la batalla de waterloo donde le pudo ganar a napoleón que estaba asociado con los españoles y que eran dos superpotencias y cuando esté nelson le destruyó tanto la flota a españa y a francia se volvió como el rey de los mares esta es la galería nacional es donde están obras de los mejores artistas del mundo todavía no ha entrado hay mucha polémica en londres porque tienen muchos tesoros de muchos países aún es muy importante este personaje este cuarto lo vino por todas partes lo mismo que la reina victoria resulta que fue el que le heredó a la reina victoria el trono que viene a ser familiar de los que están ahora entonces por eso es que están por todas partes pero además a estos señores les tocó manejar la transición de cuando el imperio era dueño de la india de la mitad de áfrica a cuando se empezó a aparecer el comunismo pues el polo bolcheviques les empezó a tocar toda la revolución de la gente de irlanda se les empezó les tocó la parte dura del paseo donde se les empezó a desmoronar y ya tuvieron que empezar a entregar las colonias a perderlas y a perder territorios y por eso es otra de las partes bien sonoras es leicester square leicester square y cuando fuimos a conocerla ya me di cuenta que es que es una plaza toda llena de teatros vean aquí el gordo y el flaco e incluso había unas pantallas gigantes con ópera y la gente en la manga y con sus niños y todo disfrutando este chinatown que hoy tiene cafés y restaurantes y comida asiática lo que era era un sopladero de opio tremendo y una zona súper atestada de gente los ingleses como estrategia para debilitar a china les empezaron a llevar opio y a vender opio allá en china y acá también y a volverlos adictos al opio o sea que los británicos fueron los traquetos de 1700 metiéndole opio que dejaba como el 400% ellos sacaban plata donde fuera encontramos como esta especie de rap y pero todo en chino como sólo de comida china y para chinos para su comunidad y siempre entregada por puros gente de pakistán en este edificio está pues un evento de harry potter y ya en estas zonas empiezan a entrelazar unos barrios muy play que son soho que mañana se los va a mostrar covent garden donde encuentra uno cafés pubs compras restaurantes teatros entre ellos este tipo de plazoletas que tumban los edificios al interior pero les dejan las fachadas originales y por dentro los modernizan y los vuelven unas zonas de comidas muy agradables muy seguras estos los fines de semana es muy animado pero al ser tan grande no se aglomera demasiado la gente entonces encuentra uno donde sentarse se encuentra un baño bueno ahora entramos al museo británico que tiene historia desde hace dos millones de años pues en cuanto la antropología y tiene muchas polémicas porque tiene tesoros de todo el mundo lo que busca un museo de estos desde este que inició porque inició con la donación de un señor que era un obsesivo coleccionista y donó su colección vendió su colección al al rey este personaje que vendió esta colección al rey pidió que no la separaran que la mantuvieran unida y hoy este museo creo que tiene más de dos millones de piezas lo que busca un museo de estos es casi que contar la historia de la humanidad de todas las culturas entonces como los antropólogos y los viajeros y los colonizadores ingleses estaban por todo el mundo compraban recolectaban o robaban piezas vikingas sudamericanas de persia de áfrica de todos los países de egipto entonces hay grandes de grecia hay unas polémicas muy bravas con estas tuberías por ejemplo de los romanos mire este ese era de cocodrilo los yelmos de de barcos hundidos esto que es del de egipto imagínense miren la silletería y los muebles que hacían en egipto antes de cristo tiene las momias mejor cuidadas de la humanidad entonces egipto la reclama esa es la polémica y llevan 90 años reclamando las y no se las han devuelto el museo es gratis entonces esto lo lo ve mucha 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 gente casi que es patrimonio ya de de londres más que de egipto pero por ejemplo tienen frontones de las ruinas de las ruinas de atenas tienen la piedra roseta y es así es importante porque en una roca estaba escrito en tres lenguajes uno de esos lenguajes era egipto el mismo texto en egipcio entonces cuando pudieron cuando pudieron descifrar pues ver el texto en egipcio en otros dos lenguajes que ya se conocían eso les permitió como aprender el egipcio y poder descubrir todo lo que hacía la cultura egipcia bueno ahí ya anteriormente vieron el que va y este que es el programazo montarse en el bus en el piso de arriba es una delicia la estación de trenes que conectan muchos sistemas de comunicación como teníamos una teleconferencia porque si trabajamos entonces nos fuimos en tren para que no se cortara y nos dejó más lejitos de la casa pero vean qué belleza los alrededores del barrio